El nombre armadillo proviene del español y significa pequeño blindado. Los armadillos son animales nocturnos y solitarios. Los armadillos son capaces de nadar, y caminar en el fondo de ríos y arroyos. Hay más de 20 especies de armadillos, que varían en tamaño y apariencia. La piel de los armadillos es muy dura, y se utiliza a veces para hacer escudos o instrumentos musicales.